El MAKING La vamos a repetir de alguna cosa ¿Me vas a repetir otra vez? Dame una patatita Que me como la trejo Dejadme que me restique del todo Me gusta, me gusta Tendría que entrar más atrás Lourdes, ven a regañarme Oye, pero mira, ese es el novio de plantilla ¡Ama! ¡Está buenísimo! Ha llegado el momento de la coronación Somos parte de la familia Aquí os esperamos Como siempre Y adiós